Yo tengo mis serias dudas si Israel realmente está interesado en la liberación de los llamados rehenes. Porque volvamos a la semana pasada, no hace tanto tiempo, cuando se ofreció liberar a dos damas mayores de edad. Israel se rehusó a recibirlas. Y cuando se armó un escándalo, por intermediación egipcia fueron liberadas las dos.